La licencia por luto fue modificada para incluir a la familia de crianza. Para explicar esto, respondamos tres preguntas. ¿En qué consiste la licencia por luto? Esta licencia otorga cinco días hábiles remunerados al trabajador por el fallecimiento de alguno de los familiares que señala la ley laboral. Y ahora, con la ley 2388 de 2024, también incluye al hijo, padre o madre de crianza. ¿Qué es la familia de crianza? Esta ley define a la familia de crianza como aquella en la que se han formado vínculos de afecto, respeto y solidaridad entre personas que no necesariamente tienen lazos de consanguinidad ni adoptivos. Para que exista, debe demostrarse una convivencia continua de al menos cinco años entre sus integrantes. Y por último, ¿qué debe entregar el trabajador a su empleador? Para acceder a la licencia, se deben presentar, dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento, el certificado de defunción y los registros civiles que acrediten la relación de crianza. Si en los registros civiles no aparece la relación de crianza, se deberá adelantar el procedimiento declarativo previsto en los artículos 3 y siguientes de la ley 2388 de 2024.